desbloqueando el segundo personaje pero hay zombies por todos lados va a estar pelada pero se va a lograr para agarros y para comenzar tenemos que ir a la estación de policías como ven arriba ya están activados los zombies ahí viene uno y es el de la bomba ok voy a encerrarlos para cambiarlo un rato wey a como que se atraviesa creí que los zombies no podían pero vamos a la misión bien la cinemática de por qué lo arrestaron blablabla ya lo sabemos me sirve vámonos son un buen ahí está el de lobo ocurre como ven dice que vayamos con que el guato wey son más de los que pensaba y tengo que ir a pie vale aquí está quiero que para mí sí sí ajá sí vamos no son un buen conclusión dice que vayamos de donde pinches veníamos o sea la estación de policía a no me ande picando como no me deja de seguir tengo que defenderme ni les hizo nada wey watts ni me avisó espera me sirve me sirve solitos wey solitos podrían dejar de explotar me gracias o no me morí we pero recarné pa vale se volvieron a activar los zombies pero encontré el carro así que andamos joya recorrer corre como me están pegando desde allá cuidado son y que veo sobre que atropello cuidado ahora sólo tú que embarcar en este cuadrito este carro venga para recuerdo aguardar ok tenemos que aprovechar antes de que lleguen los zombies wey no y va a haber un buen de zombies en la calle como dije se ven los zombies en el mapa frena me voy a pasar un visco perquita a la izquierda no ahora no hay la derecha que su que horror vienen en bula tenemos que llegar antes de que vamos bien vámonos ay no no se viene cuidado que me resbaló ay no encima de las bombas no y esta es la última si no me equivoco vamos guardamos partida para la siguiente misión nos pide tres objetos y yo sé dónde están pas y cámonos fuga como llegaron un buen hasta nunca bris what the fuck wey qué pasó me rompieron el carro explotan esta y siempre se me ceban como ven en esta parte está el primer objeto y ahí vienen ok primera pieza vamos por la segunda como chin compa vámonos de aquí vámonos wey me bajaron la mitad vamos por el segundo objeto que está en la estación de policía para donde irá wey cuántas veces pasándolo y no me acuerdo a ya me acordé otro está más legal que me mi triciclo se poncho fog ni modo me toca ir a pie loco son un millón y aquí está el último objeto wey estamos hasta acá loco entonces no debería de ver ningún zombi venga ya casi recuerda guardar aprovechando que aleja los zombies remodele al pollo pa ya no me impresionan aro no wadis d y si ajá entendí perfecta o nos está pidiendo tres mil dólares para pero como ya los tengo ablos facilísimo wey a mi chance ahora nos está pidiendo que recojamos una batería en un supermercado pasó ingresos más que me acuerde la batería está en el local de la sandía no o era en otra misión vamos que viene que viene hay am de baterías así dice que vayamos a la granja y esa misión está bien pelado y lo con zombies pero hagamos el intento a ver si aún me sale lo bueno de esto es que la granja está bien cerca que lo primero que hacía era arrollar primero es arrollar y lanzarle granadas pero luego me sacan volando o se buggeó no 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 respira en amontonet ya les gustó hacerme explotar wey a ver qué se siente que se siente les ganea porque si no estaba cerca eh los hubiera hecho bailar a todos wey así no me hacía nada porque iba lento allá vi unas pinches cachitadones vamos esta ya es una de las últimas misiones y tenemos que tomarle la foto a la celda del compañero o sea de richie a me están siguiendo o corri corri rápido rápido una sonrisa guapísimo para vámonos no voltees que te ve no voltees que te ya vi ya vi ya vi vale si no me equivoco esta sí es la última misión en pocas palabras nos pide ser taxista y hacer tres viajes zombies no salgan plice ya ni chambeano no puede wey go que te muerden wey oh ya se ven más ojo agárrate bien pa fuá cae perfecta cae perfecta fuá fuá vamos se logró ahora sí liberarlo ah no seas guapo wey no you can be nada vamos a lo que vamos cinematic pinches cola donde se bugue wey no wey me la está arrimando esquipeamos porque qué pasó ah ya vi ok hay que irnos en corto porque los zombies vienen que irnos todo derecho wey se pierden venga por fin claro que los zombies no estén eh ojo para que hable seguimos la flecha y vamos misión cumplida pa estuvo maníaco pero se logró te gustó deja tu like y suscríbete para si tienes algún reto para mí comenta saludos